Ya, baby yo sé que te pasa, cambiaste conmigo de repente Porque me tiré a tu amiga, ya eso no se te olvida No fue culpa mía realmente Eso te pasó por contarle los secretos Cuando teníamos sexo Y ahora solo son recuerdos Eso te pasó por contarle los secretos Cuando teníamos sexo Y ahora solo son recuerdos Ya sé que conmigo no quieres estar Desde que rompimos no dejó de pensar ¿Qué fue lo que te pusiste a hablar? De la nada ella me empezó a buscar Quizá le dijiste cuántas veces te corriste Y todas las posiciones desde que me conociste Baby quien te mandó a contarle lo que te hice Lo rico que son mi hice Esa cosa no se dice Tu peor error fue Confiar en tu amiga fiel Me contaste to' lo que hicimos Ya me buscó y fuimos pa'l hotel Baby tu peor error fue Confiar en tu amiga fiel El total de to' lo que hicimos Le dio curiosidad que le de Eso te pasó por contarle los secretos Cuando teníamos sexo Y ahora solo son recuerdos Eso te pasó por contarle los secretos Cuando teníamos sexo Y ahora solo son recuerdos Y ya supo cómo hablarme Y sin yo dejo se me confesó No fui capaz de negarme Y de mi mano todo se salió Fue una pena más Se supone que ni vas a enterarte De verdad que no quise lastimarte Fumando siempre estoy para olvidarte Eh, eh, eh Baby tu peor error fue Confiar en tu amiga fiel Me contaste to' lo que hicimos Ya me buscó y fuimos pa'l hotel Baby tu peor error fue Confiar en tu amiga fiel Me contaste to' lo que hicimos Le dio curiosidad que le de Eso te pasó por contarle los secretos Cuando teníamos sexo Y ahora solo son recuerdos Eso te pasó por contarle los secretos Cuando teníamos sexo Y ahora solo son recuerdos Declara conmigo Dime lo que sentías Cuando yo te lo hacía Yo te daba y enloquecías Y a tu amiga se lo decías Mala tuya Tu provocaste que no te vea Tu amiga no me pelea Y lo rico que se menea Yo solo me dejo llevar normal Por su cuerpo anormal Si me empieza a mirar Me puedo pegar Y es un combate mortal Caí la vi, le di A kilómetros de aquí Tú la contaste a ella me llamó Y sencillamente me la comí Caí la vi, le di A kilómetros de aquí Tú la contaste a ella me llamó Y sencillamente me la comí Milloneta Records Eso te pasó por contarle los secretos Cuando teníamos sexo Y ahora solo son recuerdos Eso te pasó por contarle los secretos Cuando teníamos sexo Y ahora solo son recuerdos El legendario ¡Suscríbete!